Preguntan muchos amigos preocupados, ya mayores de 40 evidentemente, en el celular, si la única forma segura de detectar si hay un problema de cáncer de próstata o una afectación peligrosa a la próstata sigue siendo la famosa metedura de dedo en el ano o hay otro tipo de pruebas equivalentes. Si actualmente ya existen pruebas en sangre que son los antígenos tumorales, entre ellos el antígeno prostático específico que sirve como un factor de medición de inicio del cáncer de próstata. ¿Tan confiable como el tacto que hace el médico? No, no, ninguno. Es lo que le iba a comentar. Es muy bueno. Lo que pasa es que tiene alturas realmente cuando las enfermedades ya están muy posicionadas. En las estadios iniciales no. Entonces, el tacto rectal sigue vigente. El cáncer de próstata ciertamente puede llegar a ser tan frecuente como el cáncer de mama. El problema es las edades en que se presenta. El cáncer de mama se presenta desde más joven. El cáncer de próstata habitualmente es después de los 55 años. ¿Siguen preguntas de hombres sobre el cáncer de próstata? Otra. Si es una cosa cuyo único síntoma es la disminución de la potencia en la micción o hay otro tipo de dolores o equivalencias que puedan hacer sospechar de eso. Sí, tiene una diversidad de síntomas entre los que la disminución de la micción, la dualidad del chorro, pueden ser de ellos. Hay el dolor púbico, el dolor perineal que es típico en la prostatitis, inclusive en hombres jóvenes. A veces por excesos físicos y todo esto, o excesos sexuales inclusive, pueden llegar a una inflamación de la próstata. Pero hay síntomas pélvicos dolorosos y bueno, pero... La otra, sobre el mismo tema. ¿Es cierto o es un mito esto de que cada vez más los nutricionistas y algún tipo de médicos hablan de que existe alimentación saludable para prevenir o aminorar el riesgo de cáncer? El buen estilo de vida desde hace mucho tiempo es la principal arma de la comunidad para prevenir el cáncer o prevenir la alta incidencia de cáncer. La nutrición ha ganado mucho espacio en los últimos 30 años. Y hay muchos cánceres, especialmente del tubo digestivo y algunos otros, entre ellos la próstata, que tiene que ver con noxas o exógenos que tienen que ver con el cáncer, como los colorantes, por ejemplo, en la próstata. Entonces, si usted evita consumir colorantes y solamente consume bebidas naturales, aparte del agua, pues la posibilidad de que el cáncer es menor. Una última. Todo cáncer inevitablemente ensolca, porque dicen que en los Estados Unidos ya hay otra tecnología. Inevitablemente tiene que terminar en un grado de su tratamiento con, ¿cómo se llama lo que le pone aquí? Quimioterapia y radioterapia. ¿O hay tratamientos que ustedes tienen ya que no necesariamente requieren esa fase? El cáncer no se trata diferente por países. No se mira la nacionalidad. El cáncer se trata igual en el mundo. Y las guías médicas así lo contemplan. Es más... Pero no todos tenemos la misma tecnología que los gringos, por ejemplo. Solca tiene como guías médicas las guías médicas europeas y americanas. ¿Dónde está la diferencia? Es la parte sociocultural del usuario del cáncer, que es la comunidad. ¿Sabe usted que el 65% de los cánceres y la prevalencia de cáncer en el Ecuador son estadios 3 y 4? ¡Wow! O sea, muy avanzado ya. Inverso que en los Estados Unidos. El 60% son estadios 2 en Europa y Estados Unidos. Entonces, claro, no puede tratar igual. Y la otra, me dicen que hay un tipo de quimioterapia que no hace caer el pelo o un tipo de tratamiento que no hace caer el pelo. ¿Es cierto? La terapéutica ha evolucionado mucho y actualmente hay terapéuticas de quimioterapia orales inclusive. Y muchas de las intravenosas han trabajado la ciencia farmacológica en que sea más amigable con el paciente. Porque antes es típico lo duro que era recibir un tratamiento de quimioterapia, con lo del pelo era lo menos duro. Habían otras muchas molestias, náuseas, por ejemplo. Doctor, Ingeniero Juvín, cerramos con usted. Y cuénteme todo lo que ha notado ahí, dígalo. Lo veo tomando nota a lo largo de toda la conversación y no deje nada en el papel. Sí, bueno, primero ya noto porque soy un poco alumno. Ya somos dos. Mire yo, mire yo. Es que somos de la misma generación. Sí, señor. Y en segundo lugar, ellos están notando la parte de las sugerencias que han hecho, como la comunicación, los spots para tratamiento de cáncer. Cuente con eso. Me pareció una muy buena idea. Ustedes tienen más aliados de los que se imaginan. Acaba de ver por todas las llamadas, admiraciones, así como tienen críticos inevitablemente, pero es abrumadoramente mayor la cantidad de gente que los apoya. Y he estado también tomando nota de lo que me hubiera gustado, si usted me lo permite comentar, y que a futuro nosotros tenemos un crecimiento ordenado. Esperemos tener el financiamiento indicado para poder crecer, como le acabo de comentar, con un flujo de efectivo adecuado para poder, en tal caso, así llevar a cabo. ¿Qué beneficio? Está por, sí, estamos por arrancar una consulta, la torre de consulta externa, un parqueadero y unos bunkers para medicina, radioterapia y medicina nuclear. ¿Cuándo vuelve para hablar de eso? Cuando usted me diga. ¿Enero? Cuando usted me diga. ¿Enero? Con mucho gusto. ¿Dijo medicina nuclear? Sí. Pregúntale más. Pregúntale. ¿Qué quiere decir medicina nuclear, doctor? Medicina nuclear es la aplicación de sustancias radioactivas para la salud, sea para el diagnóstico como para el tratamiento. En la parte del diagnóstico tenemos la realización de estudios en que le dan estos líquidos radioactivos para diagnosticar la lesión o localización de una lesión en el cuerpo. Y el otro es el que es muy popular, que es el PET scan. PET quiere decir positron emisión tomografía, que es una tomografía en la cual lo que se mide es el metabolismo. Y como una de las particularidades del cáncer es captar el alto metabolismo, el PET le identifica la lesión en cualquier parte del cuerpo. Fascinante. Pero es un departamento de medicina nuclear. Y, ojo, es el único PET scan a nivel nacional. Creo que hay uno en Quito también. A nombre de los miles de pacientes de Solca y de los miles de pacientes de oyentes de la radio, que son muchos más, ventajosamente, mil gracias. Ya, de paso, la radio que comprometimos o los colegas que comprometimos en la campaña acaban de contestar que sí, Mario Canesa con Diblu y Caravana. Gracias, Carlos. Solamente una pequeñísima aclaración y creo que es necesario por la responsabilidad del trabajo que nosotros tenemos en Solca. Nosotros en este momento hemos sobrepasado nuestra capacidad instalada en términos generales y tenemos listas de espera de un mes en muchas áreas. O sea, están saturados. Estamos saturados porque los hospitales públicos, el IES, no están atendiendo adecuadamente. Pero hay que hacer esta razón. Entonces las derivaciones han incrementado. Aumentaron. Entonces queremos dejar claro y con eso, por favor, les rogamos que nos entiendan que no es que sea mala voluntad o sea negligencia o irresponsabilidad, sino que estamos sobre la capacidad instalada. Entonces estamos haciendo maravillas. Aquí ya el doctor Panchana ya no es doctor, es mago, para ver cómo podemos reivindicar a las personas con la atención. Qué bueno que lo dice. Y ante esa circunstancia, por favor, Estado, pónganse al día, ¿ok? Reduzcan esa deuda de 30 millones y hagan un abono de 15 millones mínimo, por favor, para que puedan cubrir mejor las falencias que ustedes tienen y no atienden. Y inclusive... Inclusive...